¡Buenos días desde el campo! Aquí estoy con mi manada, me sigue toda mi manada. ¡Eh, Petirroa! ¿Qué pasa? ¿Veis? ¿Veis lo que tiene de bueno? El verano te odio, subo la... lo que tardo en colgar una bolada ahí, me siguen todas para encerrarla. ¿Habéis visto cómo arrancan? Bueno, ayer ya vinieron, ¿no? La he estado enseñando dos o tres días. Mirad cómo está la cosa, ¿eh? No sé cómo están los incendios. Esta mañana no he visto, no he escuchado, porque me he venido muy temprano. Ya he llevado un depósito de agua a la ovea ahí, y no... desayunando no he encendido ni la tele. Me he tomado las cuatro galletas y el café y he salido volando. Se ha venido a dejar a raquer conmigo, pues sí, luego es para cerrarme la puerta, pero vamos, que no hace falta. Se ha venido porque ha querido. ¡Eh, no mames ya, que eres muy mamona y muy grande! Bueno, voy a seguir para adelante despacito con el rojo. Y ya me siguen todas hasta que llegue a la cerca. Mirad. Mirad. No sé si se aprecia. No está dando el sol ahí. La cantidad de árboles que se están secando. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante la cantidad de árboles que hay marrones. Los robles tanto marrones. Pero yo creo que no se secan, yo creo que tiran todas las hojas y luego echan yemas, porque otra vez lo he visto yo. Se quedan parados y por defensa tiran las hojas para no secarse, se quedan como parados y luego cuando refresque echan, digamos, como si fuera casi el invierno. Hombre, alguno se secará. Otro año he visto yo que hacen eso, pero tampoco lo he visto quedarse así marrones. Lo he visto quedarse amarillo y tiran muchas hojas, pero quedarse así marrones no. Aquí viene, aquí viene Gaspar, que es como Gaspar el tío. ¡Madre mía! ¿Dónde va? Este tío me voy a caer atrás. Ahí la nuestra muñeca, venga, vamos. ¡Dejate de comer tanto la bola, chate para yo! Bueno, vamos al lío. Cómo se están quedando a la cerca, eh, mirad. Mirad los árboles, cómo se nota. No sé si lo notáis, sí, lo notáis, sí. A ver, a ver que cierre, que nos vemos locos. Me subo por las piedras con el tractor rojo, porque está aquí grabando. ¡Marecita, mira la que hemos liado! A ver si nos sigue. ¡Esta, que se han parado! ¿Qué pasa hasta ahí? ¿Viene o no viene? No veo yo desde aquí. Está la bola aquí colgada y no la veo. ¡Sí viene, sí! ¡Sí viene, sí! A ver si os lo enseño. Yo no veo nada, pero vosotros lo veréis. Cuidado, la cerca ahora desde aquí se ve mejor. ¿Veis lo que os digo yo? La cantidad de roble que se están quedando marrones, marrones, marrones. No sé si se van a ser capaces de recuperarse, eh. La encina de la Cornoke es maduro, aguanta, pero el roble que es de crecimiento más rápido, ese está tieso, eh. ¡Qué calor hace! Es que es terrible, eh. Es que yo no conozco un verano tan caluroso como este, eh. Es que no, no lo sabemos, porque nunca recordamos, siempre le hemos pasado canutas, pero luego no nos acordamos hasta que, pero es que es terrible, es que hace un calor por el día y no hay agua ya en ningún sitio, nada más que moviendo agua todo el día. Luego decís, ¿qué duro es esto del campo del ganadero? Pero si ya no es lo duro, ya el vivir acojonado, que vivimos siempre acojonados. Ahora que si no llueve, ahora que se me acaba el agua. Ahora cuando, ahora no va a llover y tengo que empezar a mover agua y comida. Ahora tengo que hacer sanamiento, y ahora tengo que hacer sanamiento y que alguna vaca y que alguna vaca salga mala y hay que matarla. Estamos siempre en vilo, así que ya no es lo duro que es, así que esto es... Se está poniendo todo en contra. Como decía, como decía tío Ignacio, dice, se ha puesto en contra, eh, se ha puesto Dios y el gobierno en contra de los pobres, decía. Es terrible, eh. El cerro ese se está quedando marrón como en el mes de otoño. Ahí es que se van a caer las hojas todas. Ni podríamos estar en otoño que comiera alguna bellota si hubiera agua ya. Madre cita, mirad, sobre todo, mirad, los robles que están ahí sobre orilla del arroyo, esos que están acostumbrados a tener siempre más humedad, más fresco ahí, como este año se ha secado el arroyete, que casi nunca se riega, se conoce que tienen las raíces muy sumeras, voy a cerrar que si no, voy volando. Tienen las raíces muy sumeras y esos son los primeros que se han secado. Ahí fui yo donde empecé a ver que se secaban los robles. Se ha venido Raquel conmigo, estás para ahí esperando. Estará muerta de aburrimiento, le ha dicho, está ahí la furgoneta. No sé para qué se viene la pobre, la tengo para ahí, porque es que aquí va muy mal. Aquí en el tractor voy como en vilo con ella. Teníamos que preparar un sillón aquí para ella en el tractor, pero si es que no nos va a hacer nada. Lo que tarda en poner la bola se viene detrás de mí la vaca. Y mira que aquí tienen todavía pasto las vacas para machacar, pero bueno, claro. Esto no es lo mismo que cuando os digo que cegamos la hierba verde en primavera para echársela luego a las vacas de último de verano. Pero este año no es de último, este año es de mediados. Pero vamos, que ahora las tengo que dejar. Si acaso las he hecho algunos tacos, pero las tengo que dejar que se coman todos estos. No nos podemos permitir que quede esto aquí. Esto como no se ha mojado es un buen pasto, se lo tienen que ir comiendo todo. Si las tengo que echar algo de pienso, las he hecho un poquito, para que se lo vayan comiendo todo y vayan aguantando, sin achucharlas mucho. Porque como se está poniendo la cosa y no sabemos, ¿no? Si dijéramos, bueno, vamos a tener una toña muy buena, pero sí que sabemos nosotros ahora, no sabemos nada. Así que nada, ahí para allí viene uno buscándome. Voy a ver qué quiere. Como vienen todas a la llamada de la naturaleza, ¿eh? Pobrecita, qué buenas son. Qué manera de encharrar las vacas, ¿eh? Un poco de vista, ¿veis? Ya he empezado unos días a echar unos poquitos de taco. Antes ya se han venido ya a carencias, como cuando siempre las echamos de comer. Bueno, esta primavera, cuando las hice la última vez, cuando las encerré la última vez para quitar los chotillos que quité, estaba... Estaba esto de verde y entraron iguales. Yo las llamo y siempre vienen. Hombre, las cuesta más, ahora vienen mejor. ¡Vamos, moreneta! ¡Vamos, vamos! Por eso ya conocen la cerca. No ves que la he hecho muchas veces de comer aquí. Ahora me meto, tiro para abajo, se meten todas. Cuando entre el último cerramos la puerta ya están recogidas las vacas. ¿Veis? Veis con mucha maña cómo me las manejo. Anda, que si tuviera que ser yo solo para aquí, en estos terrenos así, fijaos qué terreno, ¿eh? Para recoger yo las vacas. Madre mía, como fueran malas. Voy a cortar y ahora cuando estés metida, cuento cosas y las he hecho de comer. Bueno, pues ya las tenemos todas recogidas y todas hechas de comer. ¿No os he contado? La puesta en marcha ha sido con la vieja. Se está portando muy bien. Porque falla, 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 pero al final sí empeza. Esta mañana ha arrancado dos o tres veces y luego procuro por pararle poco. Porque he traído la nueva, resulta que pedí la nueva, di bien el modelo del tractor, el modelo del motor que lleva y todo eso, pero bueno, se conoce que hay mucho, a lo mejor por el año de fabricación o lo que sea, cambia el modelo, pero el caso es que ayer me desarmé esta. Voy a poner la nueva y no vale. Otra vez a trabajar a lo tonto. Así que nada, la tengo ahí. Ya he llamado para que me busquen la suya, a ver qué vamos a hacer. La he echado, la media bola que tenía, la he echado otra bola entera para que tengan de comer aquí las vacas. He dejado otras medias, luego esta tarde vendré y se las echaré para que las vacas aquí en la cerca estén bien. Agua tienen. Y bueno, así que vamos a... Voy a seguir. A las ovejas las he llenado ya el depósito. Voy a subir y a dar una vuelta porque habíamos bajado algunas, pero todas, ¿no? Y estas ya las dejo aquí encerraditas. Mañana a primera hora vengo y las encierro aquí en los corrales. ¿Veis qué bien están? Las he hecho bien de comer para que no haga parte. ¿Veis cómo están? Esta hora se comentó esto y se... Tienen agua todavía en la charca aquella. Tienen que estar tres días aquí. Mirad, os voy a enseñar el pocillo este que tengo aquí en la otra cerca. Que he probado. Os dije que a lo mejor metí unos tubos para ver si podía... Vamos a sacar. Como hay mucho desnivel desde donde está el pozo hasta ahí abajo. Quería haber metido un tubo y haberle pulgado para sacarle el aire y para llenarle. Y por su peso tendría que salir. Por aspiración, ¿no? Por digamos... El agua siempre busca nivel. Tú metes una goma aquí, la llenas de agua y el agua tiende a salirse, ¿no? A los más bajos siempre. Pero he probado con la bomba. He estado sacando agua. Y nada. El primer día digamos que estaba hasta esa piedra. Hasta esa piedra. Y él le vacía de todo. Pero va. Esto... Yo calculo que unos 500 litros al día me da. Unos 500... Le tengo muy tapado. Le tengo muy tapado y no le quito la zarza ni nada. Porque cuando cogí la finca le rocé todo, le limpié todo. Y luego la ovea... Había higuera dentro y eso. Y se subieran ahí y se cayeron dos oveas. Así que le tengo así tapado y así no hay peligro. Tenía que meterme... Amos, le limpiar de poco. No tiene que tener... Con los tapaitos que está no creo que tenga mucho, mucho cieno. Algún carretillo. Pero que no me da, no me da. Yo diría que me iba a dar más. Este pocillo siempre he escuchado yo. Que nunca se secaba. Vamos, y nunca se secaría. Pero ¿cuánta vaca tendría el hombre que estaba aquí? Porque este, claro, esta finca de un conocido de siempre, de amigo de toda la vida. Y su abuelo dice... Es que mi abuelo dice que allí en ese pozo no se sacaba nunca el agua. Claro, pero antes lo mismo... Antiguamente a lo mejor tenía eso. Aquí en esta cerca, pues dos vaquillas. Dos vaquillas o tres. Claro, venía y la sacaba con una carrerilla ahí al pilón y tenían. Pero no es lo mismo el volumen de animales que movemos ahora, ¿no? Porque además como las vamos aprovechando cuando las tenemos, las tenemos aquí. Cuando eso... De todas formas hay agua bien en la charca. Esa charca todavía le queda. Pero vamos, que es que estamos a mediados de verano. Este año mover agua y mover agua y mover agua. Pero vamos, que eso... Eso es trabajo, que el trabajo no... El trabajo a mí no me... Es peor el saneamiento. Es peor el saneamiento. Algunos de los que nos seguía hace pocos no sabéis lo que es el saneamiento. El saneamiento es una prueba de la tuberculosis que se hace a ganado. Al vacuno y al caprino y a... Y a los cerdos yo creo que también se lo hacen ya. No sé. Yo creo que todavía no. No sé, no me acuerdo. Es una cosa que como me gusta tampoco, pues no averiguo. Ni leo ni... Nada más voy a ir averiguando lo que a mí me incumbe. ¿Veis? Esta charca está todavía media. Tiempo, bebé, aquí he ganado. Además en el bajo que está abajo muy despacio. Será que mana también algo. Pero otros años esta está siempre a nivel. Como el pozo aquel se está saliendo, digamos, hasta aquel pilón. Y lo que se drena de aquel pilón luego viene aquí a la charca. Esta charca, donde está esa chotilla, ahí siempre llega el agua. Qué tranquilas están, ¿eh? Como comen. Están las petis rojas. Mira cómo está la chotaja. Es más grande ya que la madre. Hay que quitarlas ahora ya cuando acabemos el saneamiento. Ya las quitamos. Es que tampoco me dan guía hasta... Cuando faltan 45 días para saneamiento tampoco te dan guía. Esto es terrible. Esto de la burocracia es terrible. Las leyes y las normas con eso no podemos. El agua se puede mover, la comida se puede comprar y traer. Todo lo que queráis. Pero la vida de un ganadero al final... La vida de un ganadero acaba al final por la administración. Por las leyes. A ver, os voy a contar un poquillo hoy que estamos aquí. Y así para un poquito aquí a la sombra. Bueno, pues voy a contar un poquillo lo que es la prueba de saneamiento. Para que no sepa. La prueba de saneamiento le meten una proteína en piel. Y si tiene reacción, se hincha, tiene reacción en esta tuberculosis la vaca. Bueno, ese es un problema. El problema más grande que a nosotros nos cumbe es lo de los saneamientos. Es lo que como digo siempre, que estamos vendidos. Estamos vendidos y siempre preocupados por eso. Siempre preocupados por eso. Vosotros imaginaros que Dios quiera que no, porque nunca me ha salido ninguna. Pero vamos, porque no estoy quitado. No estoy quitado porque estas vacas están en comunales. Están en una finca de comunales. En los comunales salen. Estamos en positivo porque salen, salen. Vacas que están a cuatro kilómetros, pero como estamos todos en la misma finca, la misma cartilla, pues yo también estoy en positivo, aunque a mí no me hagan salido. Es complicado la cosa, pero de entender a lo mejor, pero es así. A mí no me salen, pero salen a gente que está en la misma finca que yo, que no tiene por qué, pero que a mí me pueden salir igual, y en las cercas y en cualquier lado. ¿Por qué no se me ha metido un jabalí a beber ahí donde están bebiendo las vacas, que ya no hay fuente, como la fuente de tanto a seca, pues me venden una charca. Se me ha metido ahí un jabalí en la charca y ahora me salen. Uno que estaba aquí antes que yo, siempre he escuchado yo, una vez le salieron 23 vacas. 23 vacas en positivo que hay que matarlas. Imaginaos que por qué no a mí me salen... Imaginaos que me salen 10 vacas, 10 vacas, de aquí, de la cartilla esta de los comunales. Al salirme 10 vacas de la cartilla de los comunales, yo tengo que matar 10 vacas, ¿vale? No solo te agarrea el matarte 10 vacas, porque si están malas, yo entiendo que hay que quitarlas, no las vamos a dejar malas, si tienen tuberculosis hay que quitarlas. Pero bien, el problema hasta ahora es que esas 10 vacas, yo me tengo que deshacer de ellas, las quito, ¿vale? No sé ni si me pagarían si estoy subvencionada a esas vacas que te salen positivas, eso no lo sé porque no me ha salido nunca ninguna, cuando llegue el momento. Pero bueno, ahora, ahora, yo, si me sale al menos 10 vacas, ya estoy acabado como ganadero, ya mi vida como ganadero ha acabado. ¿O complico por qué? Porque aparte, no sé si aparte me harían un vacío sanitario que tendría que matar todas las otras por porcentaje, porque hasta en una de esas comunal, no sé, yo que como son dos cintas vacas, a lo menos no daría para hacer un vacío sanitario. Bueno, si fuera en la cerca, sí, si sale en la cerca, en la cartilla, en una cerca que tengo X vacas y me salen tantas, por porcentaje te las matan todas. Eso está claro que te hace más 16 años. El problema a mí me ha agarrado, os digo que acabo como ganadero, porque yo en esa finca ya no podría comprar más vacas para meterlas. En esa finca yo tendría que seguir pagando los pastos de todas las vacas, teniendo la mitad a lo mejor, ¿no? Si tengo 20 y tantas, 10 o 12 o 14 o 15 que me salieran, ya tendría que estar pagando la mitad. Hasta que esas fincas no estuvieran positivas, yo tendría que seguir pagando los pastos de esas vacas hasta que yo pudiera comprar vacas para meterlas ahí o pasarla de mi cartilla a la otra cerca cuando... Ahí, digamos. O sea, que no sería viable el yo pagar el doble de los pastos para mantener la mitad de las vacas porque ya estaba muerto, ya estaba muerto, al año que viene estaba muerto, eso lo tengo yo claro. Y digamos, no, pero es que como tienen las ovejas, las ovejas, con lo que dan las ovejas, si no las ayudo con eso, un golpe de eso, el estar pagando esa cantidad de pastos, esto no es viable. Yo no tendría bastante ni con mi paz ni con nada, yo arrimaría dinero y como esto está tan justo, bueno, se acabaría. Yo las vacas a las que me quedarían las vendería, renuncería a los pastos y ya está. Si salen 10 vacas mañana cuando hagamos el sanamiento, mi carrera de ganadero ha acabado. Así de claro, os lo digo. Por eso muchas veces decimos, protestamos, estamos... ¿Por qué así? Vamos, tampoco a mí me preocupa, yo que sé, si el golpe más grande que me llevaría sería emocionalmente por matarme las vacas, por buscarme la vida, yo no tengo problemas. Escucha, Raquel, como una reina, porque yo me iba a trabajar donde estaba antes y vamos, le gusta esto, no como una reina porque también lo sentiría, ¿no? Pero yo empezaría a trabajar otra vez mis ocho horas todos los días y mi fin de semana libre y ya está. Y cuando pasaran dos meses estaba en un sitio a lo mejor bien, yo siempre voy a estar bien. O sea que a mí esto no me preocupa mucho. No me preocupa mucho económicamente porque yo siempre he dicho que hago... Me gusta mucho esto y estoy por esto porque me gusta, pero lo que quiero entender es que... Porque tampoco se puede culpar. ¿A quién culpa? ¿A quién echa la culpa? ¿A los gobiernos? ¿Al gobierno? Si todos los gobiernos, el que ha entrado, el que ha salido y todo, si estamos siempre igual, con unos, con los otros, con todos. Si es que yo la ilusión de los políticos la perdí hace mucho. Yo no tengo ilusión en que ningún político me arregle nada. Eso lo tengo yo muy claro ya desde que era muy chico. Los políticos no... Sé que no me va a solucionar nada porque de hecho no me solucionan nunca nada. No me ayudan a nada ni nos ayudan a nada. Solo lo único que hacen es complicarnos y complicarnos y complicarnos. Yo no creo que sea tan difícil sacarnos más que nos favorezcan un poco. Porque un tío que trabaja 365 días al año y ahora está preocupado porque se le acaba el agua. Que tiene que traer el agua. Pues todos esos problemas los resolvemos nosotros. Porque si tengo que traer el agua de Rusia la traigo. Si tengo que comprar una cuba para el tractor y traerla con el tractor grande la traigo. Si todo eso... El ganado no se me va a morir de agua. El ganado me lo van a hacer matado. El ganado yo sé que la vida del ganadero al final es matado. Por eso luego decimos que los incendios y porque se abandona y el reloj generacional. Mierda. Eso todo es mierda. Eso todo es propaganda. Es propaganda. Es propaganda porque hoy es que estoy un poco... Porque cuando llega la hora de los saneamientos siempre te pones así. Un ganadero siempre se pone así. Quieras que no. Yo siempre estoy alegre, siempre estoy contento. Pero cuando llega cosas así en serio. Imagínate que sale... No me ha salido nunca ninguno. Pero ya está en vilo, ¿no? Está en vilo y por eso... ¿Veis por qué? Claro, las vacas... Porque yo digo al final. Vale, si la vaca está mala la sacamos. Pero hostia, dame facilidad para que yo pueda seguir... Comprar otra vaca sana y meterla en el lugar de esa, ¿no? Porque yo lo que se me va en pagar pastos ahí terribles. Estoy justito, justito, justito con las vacas. A los precios... Es que los precios luego que tenemos son abusivos. Porque siempre lo digo que son abusivos. Porque vamos... Pagado 130 y tantos euros por los pastos de una vaca. Cuando estás vendiendo un choto, una chota la estás vendiendo por 450. Un choto por 500 y pico, 600 euros. Dime tú a mí qué te queda. Porque claro, todas las vacas no crían. Las novillas no crían hasta los tres años. El toro tampoco cría. Siempre hay una que abortas. Siempre hay alguna vieja que te falla. Claro, nosotros sacamos el 60% de las crías. Sobre 60-70%. Un año a lo menos más, otro año menos. Y sobre eso tú tienes que mantener el 100% de las vacas. Y pagar sobre esos pastos de 100% de las vacas. No sacan nada, 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 nada. Tienes que arrimar dinero de lo que nos aporta la paz para mantener ganas. Es abusivo, es abusivo. Luego, cuando los inconvenientes que tiene, lo estáis viendo. Cuando no tengo agua, nadie quiere saber nada. Porque como no ha llovido, pues nadie quiere saber nada del agua. Cuando eres tú el que te agarré a todo. Recoge todo lo que puedas porque si no, ahora el precio que se está poniendo la paja y el pienso, le tienes que arrimar otro tanto para que no le sacan nada. En lo que decimos siempre del campo, os hablo mucho de que del campo está muy difícil porque no se saca nada. Así que es normal que la gente no quiera al campo. Y yo porque estoy un poco loco. Si no, yo las posibilidades que tengo yo no sé cómo estoy aquí. Pero bueno, que me gusta mucho y me gusta mucho contároslo. Y me gusta mucho enseñároslo. Y que veáis los chotinos. Yo veo los chotinos y está aquí entre los chotinos metido, pues eso casi que me engorda, ¿no veis? Mira la morena como está de gorda. Mira que animal, ¿eh? Mira que animal. Esta es poco amiga mía. ¿Verdad? Vamos, que de una estúpida. Qué dichas son. Qué dichas son. Bueno, no sé ni el vídeo que llevo ni cómo lo llevo de largo ni nada. Pues te iba a cascaros y a despotricar aquí de esto y ya no sé qué pasa aquí. Pero es serio, es serio esto de que el poco loco decía. Si a mí me matan 10 vacas porque están malas, lo veo justo. Porque si tienen, hay que quitar una enfermedad, hay que quitarla. Habría que quitar todas las avalinas, habría que quitarlo todo. Mira dónde va el hidroavión. Mira Raquel, enséñasele. Mira qué chulo. Qué chulo para verle, ¿eh? Pero no es para ver a lo que va. Ese va a apagar incendio. No le veo ahora. No le ve, pues está mucho más arriba. No le cojo, coño. Pues cierra. ¿No se ve? No le veo. Pero tengo que estar enfocando, pero no le veo. A ver, pues es verdad, no se ve. No se ve, pero seguro que lo mismo en el vídeo sí se ve. Si no está todo bien. Tiene que ir allí porque... Es que te da... No lo vemos porque nos da el sol de cara, pero seguro que en el vídeo está saliendo. Voy. Anda que la hay que preparar con los incendios, ¿eh? Y todo eso que os estoy hablando parece que no, pero tiene consecuencias con los incendios. Lo difícil que está esto del campo, lo difícil que lo hacemos, lo preocupado que vivimos siempre, el sin vivir que tenemos, porque decir, es que es duro el trabajo del ganadero, que sí, eso es duro. Pero eso es duro, pero se lleva. Lo que no se lleva son las injusticias. La injusticia esa no se lleva y con eso no podemos soportar ninguno. Pues otra vez que es fácil acabar con una explotación como esta que llevo 10 o 12 años ya desde que empecé a montarla y ahora que si tengo mi derecho de pago, que tengo maquinaria, que tengo... Ahora viene, se te salen 10 vacas malas en tuberculosis y se acabó, muerto, ya está. Se acabó la vida de ganadero mía. Tengo que irme a otro lado, buscadme la vida porque de ganadero no puedo. No puedo, yo no puedo soportar pagar el dinero que pagamos teniendo la mitad de las vacas porque entonces el año que viene tendría que arrimar dinero y soportaría el año que viene pero al otro ya no le soportaría a lo mejor seguramente. Y si viene como este, de comida y agua, pues pues imaginaos. Es que por eso es injusto, ¿no? No lo veis injusto, yo sí lo veo injusto. Que unos tíos como trabajamos, como nosotros, que estamos preocupados siempre es que al final es lo que lleva a alimentar a las personas que vivamos así. Porque yo he trabajado en otros remios y en otros remios y no se vivía tan disgustado y tan preocupado como aquí. Aquí siempre se vive preocupado. No por el ganado, porque el ganado al final una es mala, la otra se cura, la otra si no se cura se muere, pero siempre reponemos otra, yo que sé, tiramos hasta donde podemos y siempre con el ganado eres feliz. Con lo que no eres feliz es con la burocracia y la forma de gestionar las cosas. Yo me acuerdo que mi padre antes no había sanamiento, ni había... Sí, porque empezaron a hacer sanamiento, no me acuerdo, era yo muy pequeño cuando se empezó. Pero bueno, salía una vaca mala y la quitaban. Y tú seguías con tu ritmo quitando las malas. Pero ahora no, ahora lo primero que hacen es condenarte la cartilla. Ni puedes sacar guía, ni puedes comprar, porque yo no podría... Yo ahora mismo 10 vacas las saco de aquí, de los pastos comunales, y yo tendría que sacar, no sé si me había entendido, tendría que seguir pagando los pastos comunales sin poder meter las vacas hasta que no estuviera limpio. En una finca como está hasta ahora mismo, no sé cuándo saldría limpio. Tienes que tener dos saneamientos, me parece, dos saneamientos en limpio para que te den otra vez calificación. Bueno, pues si es que hay que saber más leyes que la madre que lo parió, si es que te vuelves loco. Así que estamos vendidos. Yo que sea lo que Dios quiera, como siempre digo, hasta donde llegue, el día que no llegue hasta aquí hemos llegado, el golpe más grande te le van a dar al corazón cuando te digan que te van a matar alguna vaca, de estas mías, de la mariposa o alguna. Imaginaos que me matan alguna, o la rabia o la petirroja o alguna. Cualquiera de ellas. Cualquiera que nos maten. Y si te matan una, bueno, pues con la otra sigue. Pero imaginaos que, lo que yo os digo, se ha metido un jabalí ahí que está muy infectado de tuberculosis ahí en esas charcas, se está bañando y estas están bebiendo y mañana me salen 10 vacas malas. Ya se acabó. Ya se acabaron los vídeos y se acabó todo de las... Bueno, los vídeos podría seguir haciendo, porque yo en Obra también soy un figura. Hasta ahora no me lo paso bien. Cuando cogieras yo una cuadrilla de tío otra vez y nos pusiéramos a hacer cosas. Pero bueno, lo que quiero decir, que es triste que en los tiempos que corren vivamos así. Vivamos así. Ya fuera de mover agua, que nadie te ayuda, nadie, nada. Es terrible, pero que... Porque luego, es lo que digo siempre, el revuelvo es generacional. ¿A quién le voy a recomendar yo esto? Si vivimos en un hilo. Estamos siempre allí al filo de la navaja. Un tío, bueno, un tío que tenga una finca, una de esas de 400 hectáreas, no le quedará más remedio, porque tiene que tirar para él, porque es lo que tiene. Pero yo, que estoy aquí porque me gusta, como por vocación, estoy en el filo de la navaja. Enseguida que esto... Estás muerto. Enseguida. Enseguida que tengas un golpe un poco gordo, estás muerto. Y ya está. Así que, venga, voy a seguir. Y no os preocupéis, que si no tiramos en esto, tiraremos en otra cosa. Y el campo va a seguir aquí. Lo que pasa es que el campo... Veis el helicóptero ese que va a pasar, porque vayan comprando más. Porque de aquí a la vuelta de 20 años no queda ninguno como yo. Y va a ser... Los veranos van a haber más aviones de estos que comerciales en el cielo, porque si no se va a quemar España entera. Pienso yo, vamos. Pero bueno, así llevamos muchos años diciéndolo. Y aquí seguimos. Y no se quema España, ni se quema nada. Digo yo que al final la haremos en el fondo. Bueno, os dejo que hoy voy a echar una bronca como chica. Pero quiero que sepáis que es muy contento todo el campo, pero que tampoco... Ya está. No nos vamos a complicar la vida, ni nos vamos a agobiar, ni nos vamos a nadar, ni nos vamos a nadar. Y con un poco de suerte, a ver si vea aquí en el vídeo a alguien que tenga fuerza y diga a esta gente que hay que ayudarla. No creo, no creo, porque eso... El que nos tiene que ayudar sabe bien que nos tiene que ayudar y sabe bien cómo andamos y no nos ayuda por... Yo no voy a... Voy a adelantar muy poco, pero bueno. Yo os lo cuento a vosotros, que sois los que me alegráis luego las tardes con los comentarios, vuestros comentarios, y me animáis mucho y me dais una... Me hacéis que me hinche otra vez y venga para adelante con todo lo que sea. Así que nada, venga, sed felices, o por lo menos intentadlo, que yo voy a cuidar este ganado aquí hasta la última, hasta que yo pueda. Venga, adiós.